Por el que cuando le pedí al cielo que mandara Un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco Tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Si te amo Te amo Tú Y Te amo Tú 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 Gracias.